Después de estar escuchando los primeros domingos de Pascua las apariciones del Resucitado a los apóstoles y a las mujeres, el domingo pasado ya escuchábamos a Jesús presentándosenos para que nosotros lo podamos conocer. Y es que, mirad, San Agustín dice que en la relación con el Señor, en el camino del seguimiento de Jesús, para ser discípulo de Cristo, necesitamos vivir unas etapas. Y estas etapas siguen un orden. Primero necesitamos conocerlo para poder amarlo, para poder seguirlo. Porque en el fondo nadie sigue hasta el final aquel a quien no ama. Nadie puede amar aquel a quien no conoce. Y Jesús quiere ir revelándosenos. En esta Pascua, en la experiencia de Jesús resucitado, volvemos a las palabras de Jesús durante el Evangelio. La semana pasada, el domingo, escuchábamos aquellas palabras Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Que conozca las mías y las mías me conocen. Por esto me ama el Padre. Este mandato he recibido de mi Padre. Y hoy, en este domingo, escuchamos Yo soy la verdadera vida. ¿Esto significa que Jesús va cambiando de forma? Es... no. Significa que ninguna de las imágenes que Jesús nos puede hablar para explicarnos es suficiente para explicar todo lo que Jesús es para nosotros. Por eso, en todas las comparaciones, nos ayudan a acercarnos a conocer a Jesús, pero todas son insuficientes. Todas las palabras que pongamos para explicar quién es Jesús se quedan cortas. Es como la experiencia, las experiencias fuertes de nuestra vida, las experiencias fuertes de amor o de dolor, los grandes sentimientos, los grandes descubrimientos, cuando intentamos expresarlos con palabras, ¿verdad que siempre pierden? Cuando intentamos poner nombre a las cosas, hay situaciones y experiencias muy profundas de nuestra vida que son difíciles de expresar, ¿no? Siempre se parecen, pero se quedan un poquito cortas, ¿no? Nos cuesta encontrar algo que se ajuste exactamente a lo que queremos decir. Pues bien, cuando se trata de hablar del amor de Dios, cuando se trata de hablar de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que ha dado su vida por nosotros, todas las palabras, por bonitas, por bellas, por preciosas que sean, se quedan cortas. Y por eso Jesús utiliza diferentes ejemplos, diferentes expresiones, para mostrarnos quién es Él. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Mirad, me ha llamado la atención de este Evangelio una cosa que me gustaría compartir con vosotros. Y es que la palabra Padre aparece en la primera frase del pasaje y en la última frase del pasaje. Mi Padre es el labrador y al final, con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Y esto nos muestra algo muy importante en nuestra fe. Y es que en todas las cosas que podamos hacer, en todas las batallas que experimentemos, en todas las obras buenas que hagamos, en todos los buenos deseos que tengamos de seguir al Señor, de amar, de cumplir sus mandamientos, como hemos escuchado en su lectura, en la segunda lectura, en todos los propósitos que nos hagamos, en todos los planes de evangelización que hagamos, en todas las obras que hagamos en nuestra familia, en la parroquia, como catequistas, como acompañantes, como, no sé, en todo, 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 no podemos olvidar una cosa. Que al principio y al final, y por tanto, en todo el proceso, está el Padre. Esta es la experiencia de la resurrección de Cristo. Que Jesús ha muerto diciendo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, y el Padre ha respondido con la resurrección. En todo lo que vivamos en nuestra vida, en todo, en todo, en todo, en todo, está nuestro Padre. Y eso nos hace descubrir nuestra propia identidad, me hace descubrir quién soy yo, te hace descubrir quién eres tú. Soy un hijo amado de Dios, soy una hija amada de Dios. En la vigila pascual, renovamos el bautismo, y lo estamos reviviendo en cada misa de los domingos, ¿verdad?, con esta expresión del agua. El don fundamental del bautismo, con todo lo que lleva al perdón de los pecados, el Espíritu Santo, entrar en la iglesia, etcétera, etcétera, pero el don fundamental que hemos recibido como cristianos es soy un hijo amado de Dios, soy una hija amada de Dios. Y eso significa que aunque tenga momentos buenos o malos, aunque a veces consiga mis propósitos y otras veces no, haga las cosas bien o meta la pata todos los días, setenta veces, el Padre no me abandona, el Padre no se marcha. Cuando lo veo y cuando no lo veo, está el Padre. Jesús, el Hijo de Dios, se ha hecho Hijo del Hombre para hacernos a nosotros hijos de Dios. Y esta experiencia nos introduce en lo que Jesús quiere expresarnos. Habla de un avid que es Él, el avid, el árbol de la viña, el árbol que da como fruto la uva, este tronco que está enraizado en la tierra y que se expande con muchísimos sarmientos, muchísimas ramas de las cuales van naciendo los frutos. Jesús dice yo soy la vid y vosotros los sarmientos. ¿Cuál es la finalidad del tronco de este árbol? Estar conectado con la tierra y alimentar todas las ramas a través de la savia, a través de los nutrientes que va cogiendo de la tierra, del agua, pasar la vida a todo el resto del árbol. ¿Y cuál es la función de las ramas? Que de ellas nazcan frutos. Esta es la misión de este árbol. Pues mirad, dice Jesús que el Padre al sarmiento que no da fruto lo arranca. no porque el Padre sea malo, sino porque ese sarmiento no está cumpliendo su misión. La finalidad para la que existe no tiene ningún sentido. O bien es que se ha muerto y está resultando un peso que ya no tiene por qué soportar el árbol o bien porque aunque esté chupando de la savia de la vida del árbol está quitando las fuerzas a los demás sin cumplir ninguna misión. Pero fijaros, dice una cosa preciosa. A todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. La vida del cristiano no es algo estático. A nosotros nos gustaría decir bueno, ya he llegado a mi tope de santidad. Mira, yo ya cumplo con todo, llevo una vida buena, no mate, con Dibu Mons, ¿no? no mate, no robe, intente no oferme a la ningú y hasta todo arreglar, ¿no? Pero es que Dios no se conforma con eso, sino que el Sarmiento que da fruto quiere llevarlo todavía a más, quiere acompañarlo para que su vida sea más plena. Mirad, desde la antigüedad el deseo del corazón de todos los hombres y de todas las mujeres, de toda la humanidad ha sido tener una descendencia. Si recordáis, Abraham tenía este dolor en su corazón, necesitaba una tierra y unos hijos. Porque tener una descendencia es la expresión de que mi vida ha servido para algo. Puedo haber metido mucho la pata, puedo haber sido un don nadie, puedo haber sido exitoso, pero si dejo un retoño de mí, si doy vida, entonces mi vida ha dado un fruto y entonces tiene un sentido. Pues Jesús nos está hablando de que nuestra vida está llamada a dar mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto. Y por eso en la vida experimentamos a veces pruebas. Hay gente que ante los sufrimientos, que ante situaciones difíciles dice no entiendo por qué me pasa esto, si estoy intentando hacer las cosas bien, si rezo, ¿por qué tiene que venir ahora este sufrimiento? ¿Por qué tiene que venir ahora este problema en mi vida? ¿Por qué tiene que venir ahora esta dificultad económica? ¿Por qué ahora esta enfermedad? ¿Por qué ahora estas tentaciones? ¿Por qué ahora esta oscuridad en la fe que no veo, no sé dónde está Dios, no sé por dónde ir? ¿Por qué ahora esta dificultad para rezar? ¿Por qué ahora este problema en mi grupo de la parroquia? ¿Por qué ahora esta depresión? No sé. Y el Señor dice es que al Sarmiento que da fruto mi Padre lo poda para que dé más fruto. ¿Y cómo lo poda? Dice Jesús vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dado. Mirad, cuando nosotros miramos nuestra vida y las cosas que nos pasan simplemente con nuestra capacidad racional, simplemente con nuestros criterios, dice tres cosas ahí en la vida, ¿no? Salud, dinero y amor. Cuando medimos nuestra vida desde estos criterios, muchas veces no entendemos, muchas veces no sabemos, pero si nuestra vida está iluminada por la palabra de Dios, nuestro oído está abierto a escucharlo en la oración, en la profundización de su palabra, nuestra mirada y nuestro corazón se va limpiando y podemos entender que aunque no nos guste lo que estamos viviendo, como decía el principio de la humilidad, el Padre está siempre conduciendo nuestra vida con su mano providente. Incluso en las circunstancias más oscuras, incluso en las dificultades más graves, incluso en medio de ellas podemos encontrar la paz. ¿La paz de qué? De saber que mi vida está en manos de Dios, que Él es el labrador, que no estoy a la intemperie. La imagen de la viña aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Le dicen los salmos, Señor, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó, que tú hiciste vigorosa, la han talado, la han prendido fuego. Pastor de Israel, escucha, ven a visitar tu viña. Y dice un salmo también y un cántico, la viña del Señor es la casa de Israel. Pues bien, ¿quién cuida de esta viña? Dios mismo. ¿Quién cuida de tu vida? ¿Quién cuida de la iglesia? ¿Quién cuida de tu familia? Dios mismo. Dios mismo es el viñador y esto hace que la vida del cristiano esté incluso en medio de guerras exteriores. Entendedme, no sólo hablo de las guerras del mundo, sino de las luchas que vivimos cada día en nuestra vida, de las dificultades, de las pruebas, en medio de todas esas circunstancias exteriores, que tu corazón pueda encontrar la paz y el descanso. Es que estoy en manos de mi Padre. Pero este descanso no puede ser un descanso ingenuo. Porque el Señor sigue profundizando y nos dice ¡Ey! Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Tú quieres tener esta paz? ¿Quieres poder vivir en medio de las dificultades, con esta fortaleza y con esta seguridad interior de la fe? ¿Qué te hace saber que eres un hijo, una hija amada de Dios y que tu vida está en sus manos? Permaneced en mí. Porque un sarmiento, si quiere independizarse de la vida, el problema que tiene es que se muere. porque no tiene raíces y no puede echar raíces. No es lo propio del sarmiento echar raíces. Aunque se separe de la vida y lo plantes en la tierra, no echará raíces. Hay otras plantas que sí, que tú arrancas una rama, la plantas en el suelo y crece. En la vida no pasa eso, ¿no? Los que sois por aquí... ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ni idea. Mira. Toda la vida treballante... No pasa eso. El sarmiento para poder dar fruto tiene que estar conectado a la vid que está enraizada en la tierra. Por eso dice el que permanece en mí y yo en él da fruto abundante porque sin mí no podéis hacer nada. Y si no, vuestra vida carecerá de sentido. Estará muerta. No servirá para nada por muchas cosas buenas que hagáis. Dice San Agustín que hasta las obras más grandes si no están hechas desde Dios no sirven para nada. Pero la experiencia de la fe y el legado de muchos santos nos ha hecho descubrir que hasta las cosas más pequeñas hechas con el amor de Dios tienen un valor infinito. Traspasan el límite del espacio y el tiempo. Tienen un eco en la eternidad. Hasta las cosas más ínfimas, más pequeñitas hechas con el amor de Dios traspasan todo. Sin mí no podéis hacer nada. Me gustaría terminar con algo que me llama mucho la atención también de este Evangelio y es cuál es el fruto de la vida. Que es la uva, ¿no? Y como se estudiaba antes en primaria y de la uva se hace el vino y el vino justo es lo que tomó Jesús en la última cena y dijo beber porque esta es mi sangre de la nueva alianza derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. es el signo que Jesús ha utilizado para transformarlo en su sangre que es su vida entregada por tu salvación por mi salvación por el perdón de nuestros pecados. ¿Cuál es el fruto que Dios quiere que tú y yo demos? La entrega de nuestra propia vida como decimos al final de la consagración con Cristo por Cristo con Él y en Él. La entrega de la vida total en amor como hemos escuchado en la segunda lectura no amemos de palabra y de boca sino de verdad y con obras no amemos de palabra la entrega total de la vida es a lo que estamos llamados la entrega de nuestra vida en amor solo así nuestra vida cobra sentido y Dios tiene el poder de hacerlo mirad a lo mejor escuchas todo esto y dices igual si has podido escuchar algo y no te has dormido dices bueno puede parecer bonito sería estupendo que pudiera pasar eso yo quiero estar unido a Jesús quiero permanecer en Él quiero escuchar su palabra quiero ser limpiado quiero aceptar las pruebas de la vida descubrir que es una poda para que pueda dar más fruto para que mi vida sea más santa para que mi fe aumente para que mis obras de amor crezcan etcétera pero es que salgo de aquí y se me olvida es que llego a casa y se me comen los nervios es que me pisan el juanete y no me controlo es que me meten el dedo en la llaga y me vengo arriba es que vuelvo a pecar y pierdo la esperanza pierdo la alegría dejo de luchar digo para qué si siempre estoy igual pues mirad en medio de todo esto hay una palabra preciosa de esperanza que es San Pablo que es San Pablo mirad si es grande lo que Dios hizo en San Pablo que ni los apóstoles creían que fuera posible aquellos que estaban curando a enfermos en nombre de Jesús aquellos que estaban dando la vida por Cristo como acompañando a San Esteban etcétera 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 aquellos que habían recibido el Espíritu Santo cuando ven a Pablo en Jerusalén que quiere conocerlos porque dice que es seguidor de Jesús están asustadísimos no quieren verlos no creen que Dios haya podido hacer eso dicen esto tiene que ser una trampa es tan fuerte que tiene que ser mentira y al final San Pablo tiene la posibilidad de encontrarse con ellos y contarles lo que el Señor ha hecho con él y que ha cambiado su vida y que ha dado testimonio en el nombre de Jesús y que es un apóstol elegido por Cristo para anunciar el Evangelio si Dios ha hecho esto con Pablo que pasó de ser un perseguidor a ser un testigo de la fe en Jesucristo y anunciar a Jesucristo y este crucificado como dice él mismo ¿por qué no va a poder transformar también tu corazón? ¿por qué no va a poder también transformar tu vida? ¿por qué no va a poder hacerte a ti aunque tengas ya 70 u 80 años o 60? ¿por qué no va a poder hacerte capaz de amar como Jesús como Jesús te ha amado? ¿por qué no va a poder renovar tu matrimonio? ¿por qué no va a poder liberarte de ese pecado que te ha azotado durante toda tu vida? ¿por qué no va a poder formar tu corazón de alegría y sanar esas heridas que te llevan a la tristeza y a la angustia y al miedo? ¿por qué no? ¿acaso Dios es menos poderoso ahora que hace 2000 años? nosotros nos hacemos viejos pero Dios no se hace viejo Dios sigue con el mismo vigor con el mismo poder con el mismo amor con la misma fuerza por eso estamos celebrando la Pascua porque sabemos que Jesucristo está vivo y que sigue encontrándose con nosotros como se encontró con Pablo camino de Damasco diciéndonos soy Jesús a quien tú persigues hay un nuevo comienzo para ti cuando hoy en esta Eucaristía en esta palabra que se ha proclamado ánimo porque el Señor que nos conoce viene con su palabra a veces puede costar entendernos a veces puede ser que no sepamos a veces podemos tener el ánimo más elevado o más caído a veces podemos tener más dudas de fe o menos dudas de fe pero Dios está es el Padre con esto recibe gloria mi Padre con que deis fruto abundante ¿cuál es la gloria de Dios? dice San Ireneo la gloria de Dios es que el hombre viva que el hombre viva significa que el hombre ame que es para lo que ha sido creado que el hombre viva en el amor que el hombre tenga la vida de Dios que el hombre permanezca unido que el Sarmiento esté unido a la vida que pueda dar fruto con esto recibe gloria mi Padre ¿cuál es la vida del hombre? dirá también San Ireneo ver a Dios permanecer en él contempladlo y quedaréis radiantes vamos a continuar esta Eucaristía de Pascua vamos a pedir al Señor que fortalezca nuestra fe que nos haga creer que esta palabra es verdad para que podamos abrirnos a la esperanza y desde esta fe y esta esperanza podamos ser renovados en el amor vivir como hijos de Dios no de palabra no de ideas sino con obras como el Señor quiere hacer en nosotros sabiendo que Él quiere hacerlo sabiendo que Él puede hacerlo que así sea ¡Gracias!